Lamento y extraño que en México, en nuestro país, ya no haya este tipo de iniciativas de grupos de escritores, grupos bien afincados, bien enraizados, con inquietudes, con intereses en común, pese a que ellos se llamaban a sí mismos un archipiélago de soledades. Además de extender, complementar y ser un registro de la exposición Los Contemporáneos y su Tiempo, el catálogo de dicha muestra tiene el valor adicional de reunir una serie de ensayos escritos por los grandes estudiosos del Grupo Sin Grupo, tales como Luis Mario Schneider, Miguel Capistrán o Guillermo Sheridan, entre otros. Rendimos un homenaje a las generaciones críticas que nos han aproximado a los contemporáneos y que también están plasmadas en el catálogo. La generación de taller de Octavio Paz, que tuvieron muchas, no solamente la relación entre ellos en proyectos como El Hijo Pródigo, en donde publican prácticamente José Revueltas, Efraín Huerta, el mismo Octavio Paz. Después la generación de Tierra Nueva, en donde encontramos algunos documentos en la exposición, como la antología que hacen de Jorge Cuesta, en el 42, y que es José Luis Martínez y Alicho Macero, dos figuras fundamentales en el estudio de los contemporáneos. Posteriormente tenemos la generación de medio siglo, con José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. En el libro se destaca tanto la creación de los contemporáneos, como su aporte a la formación de las instituciones culturales y al establecimiento de la crítica en todos los ámbitos del arte. Gran parte de lo que es la crítica, la crítica literaria, la crítica en artes plásticas, la crítica en el cine, lo establecen los contemporáneos con grandes ensayos que vienen de la pluma de Salvador Novo, de Jorge Cuesta, de Javier Villaurrutia, de José Gorostiza, de Celestino Gorostiza, es decir, no existiría este ámbito de la crítica en artes escénicas, en artes plásticas, en, como le decía usted, en la poesía, en la literatura, en la ensayística, sin las aportaciones que nos dieron los contemporáneos. Los contemporáneos y su tiempo está disponible tanto en librerías educal como el Fondo de Cultura Económica. Con información de Mario Velázquez, Noticias 22.